Cuántos cocos, primo, le damos? Dígame, mira el coco. De lo mío, dame luz. Cuánto es que vale esa vaina? Porque yo nada más tengo. Y dime cuánto tiene, te diré cuánto vales? Cuánto vales? Cuánto vales? Si no tienes na, entonces tú no vales na. Tú no vales na. Tú no vales. No tienes nada, vale. ut que dicen por ahi. Entonces yo hice mi diligencia y por eso me movím. Ahora tanto solo g nicas nos dicen que sí, que sí, que sí. Si no tienes, cuándo te quieren pisar? Y si tienen cuánto te quieren mandar? Dicen que son míos pero no son de na. Ahora tengo el crack y tengo la planta. Y dime cuánto tiene, te diré cuánto vales? Cuánto vales? Cuánto vales? Cuánto vales. Si no tienes nada, tú no vales na, tú no vales na. Si no tienes na, entonces tú no vales na. Tú no vales na. Tú no vales na. Y dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, cuánto vales, cuánto vales. Si no tienes nada, entonces tú no vales nada, tú no vales nada, tú no vales nada. Y desde chiquito yo quise ser rico, me tiré a la calle, a mangar un milloncito, limpiaba zapatos y a ser mandadito. No tenía nada, me daba un codi, pero siempre bacano, siempre limpiecito, tirado en la calle atrás de los chelitos. A ver si lo multiplico, a ver si lo multiplico. Multipliqué el coronel y ahora estamos explotando, mujer. Vamos a ver qué es lo que es, antes no me miraban y ahora me tienen que ver. Porque estamos los tantos, mujer. VIP de entrada un juidero, una vaina. Porque estamos los tantos, mujer. Setea el programa, la sudanza, la grama. Porque estamos los tantos, mujer. Ahora suéltame en banda que estamos camino a la fama. Porque estamos los tantos, mujer. Dime cuánto tienes, te diré cuánto vales. Porque estamos los tantos, mujer. Y dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, cuánto vales, cuánto vales. Si no tienes nada, entonces tú no vales nada, tú no vales nada, tú no vales. Y dime cuánto tienes, te diré cuánto vales, cuánto vales, cuánto vales. Si no tienen entonces tú no vales nada, tú no vales nada, tú no vales nada Eso es producción produciendo Esto es una vaina así calado, sicario, sicario El modelo de aquel lado y yo de este lado Te lo miro Esto no es de que que diga y no Llega este movimiento Esto es que la vaina va El revés Allá Y dime cuánto tiene, te diré cuánto vales, cuánto vales, cuánto vales Si no tienen entonces tú no vales nada, tú no vales nada, tú no vales nada Y dime cuánto tiene, te diré cuánto vales, cuánto vales, cuánto vales Si no tienen entonces tú no vales nada, tú no vales nada, tú no vales nada Bueno, le damos los cocos entonces que vamos a hacer con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video